¿Te has preguntado por qué los niños son más felices al correr, al jugar en espacios al aire libre? Nos encontramos en esta nueva lotificación en la calle Prolongación 18 de Octubre en la localidad de San Ildefonso, municipio de Acambay, Estado de México. Todo el terreno está totalmente lotificado y con todo listo para su compra. Es propiedad privada con escritura pública. Cuenta con los servicios de luz, agua y drenaje. Solo imagínate todo lo que puedes hacer en él. Algo muy importante, está rodeado de vecinos que buscan en sus hogares paz al igual que tú. ¿Y qué hay cerca de esta lotificación? A 150 metros se encuentra el libramiento Acambay y próximamente el centro comercial. Y para las personas que les gusta nadar, a 300 metros se encuentra la escuela de natación, así como también la escuela primaria y secundaria, así como el hospital general. En esta parte se está dejando una calle de 8 metros que dará acceso a los lotes que se encuentran de manera interna. Precio. Encontrarás lotes desde $145,000 pesos. ¿Qué medidas tiene? Algo muy importante. 17 metros de frente por 10 metros de fondo. Facilidades de pago. Trato directo. De particular a particular. Continuamos con un breve recorrido para que ubiques con exactitud el lugar perfecto para tu familia. Si estás interesado, déjame tu número de WhatsApp o llama al 557-357-6151. Nos encontramos frente a la terminal de Acambay. Nos dirigimos a una nueva lotificación de lotes a la venta, que se encuentra a 3 minutos de este lugar en la localidad de San Ildefonso. Vamos pasando frente a Bodega Ahorrera, exactamente donde inicia el libramiento Acambay, frente a la gasolinera. Vamos a dar vuelta a la izquierda en dirección a la lotificación. En esta esquina también se está construyendo un centro comercial. Vamos pasando el autolavado El Diamante. Por cierto, 100% recomendado para todo tipo de servicio de lavado de autos. Donde todos los días está abierto al público y con atención inmediata. Estamos sobre la calle Prolongación 18 de Octubre. Esta calle nos lleva exactamente al centro de Paté. Hemos llegado a donde se encuentran los lotes a la venta. Nos vemos en un próximo video de ¿Quién compra, quién vende, quién renta?